Cuba Información En la larga historia de golpes e intervenciones de Estados Unidos, una constante es la de atacar la economía básica del pueblo, bloquear, desabastecer, sabotear los sistemas energéticos, atacar hospitales y escuelas. Todo para sembrar el caos y así desestabilizar a los gobiernos rebeldes. Erich Fromm decía que no hay distinción más importante entre los seres humanos que entre quienes aman la muerte y los que aman la vida, entre los necrófilos y los biófilos. Ahora, la derecha venezolana dirigida por violentos necrófilos cumple el guión pautado por el imperio que la sostiene en Valentona y ataca todo aquello que es un derecho conquistado por el pueblo. Viviendas populares de la Misión Vivienda, consultorios médicos de la Misión Barrio Adentro y a los cooperantes llegados desde Cuba. Centros de distribución de alimentos subsidiados de la Misión Mercal, televisiones públicas y medios comunitarios que dan voz a los sectores antes excluidos. Sedes de la empresa pública PDVSA sostén económico de todas las misiones sociales y cualquier bien público propiedad colectiva del pueblo. Como en el viejo fascismo, utilizan a sectores desclasados, al lumpen y a los niñitos bien de la clase media, eterna aspirante al American Wildlife. Pero toda esa masa necrófila camina sin pausa, como los zombies, hacia su propia sepultura. Los tiempos han cambiado y la espada de Bolívar descabezará en Venezuela y en toda América Latina a estos brutales amantes de la muerte. Porque hoy, en el continente, son muchos más los biófilos que saldrán rodilla en tierra a la batalla por la vida. ¡Gracias!